No, no, ya está bien. 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 Hoy, ya está bien. Te escribí. Pensando en lo que fue. Ya, ya está bien. Hoy, ya está bien. Que sin tiempo, ya está bien. Contigo, ya está bien. Mi condena, ya está bien. En lo, ya está bien. Y a ver, ya está bien. En lo, ya está bien. Yo, ya está bien. 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 Ya está bien.